Hola que tal amigos bienvenidos yo soy Alex el Alex84 y el día de hoy les traigo este mega unboxing de un accesorio que es el M80 Mixam para mis headsets Astro A30 señoras y señores y antes de pasar con el unboxing quisiera dar un agradecimiento muy muy especial a mi amigo KerminRC ¿Tienes este Pokémon? él me apoyó para traer este accesorio aquí a México este Mixam por lo que les recomiendo que pasen a su canal se los voy a dejar aquí en la descripción está muy muy chido lo voy a poner igual a sus redes sociales para que lo sigan este y este Mixam ya pasando a más más adentro al tema este Mixam sirve para conectar nuestros Astros al control del Xbox One y así poder usar el chat la razón por la que el buen Kermin tuvo que apoyar con su participación para traer el headset perdón el Mixam de Estados Unidos es que la página de Astro no hace envíos a la Ciudad de México actualmente bueno no hacía más bien actualmente ya puedes pedir cosas de Astro desde México hacia Estados Unidos pero el costo es muy 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 elevado señores y señores es casi pagar otro Mixam para ello este Kermin me ayudó trayéndolo así que le agradezco muchísimo y de nuevo pasen por su canal y bueno vamos a ver que contiene esta esta caja y cómo vamos a usar este este headset ya con el Mixam bueno aquí lo que tenemos es la portada de la cajita ahí con el M80 conectado el logo ahí que está dice que es un logo verde que está diseñado para el Xbox One y una leyenda que bueno dice que se use únicamente con los Astro A30 bueno lo cual no es muy muy cierto no es necesariamente cierto y ya lo vamos a ver un poco más adelante bueno por la parte de atrás tenemos la leyenda de Mixam M80 bueno una figura con cuatro números cada una señalando las partes del headset por ejemplo el uno es el modo de ecualizadores el segundo es el botón de volumen que lo presionamos número tres es la rueda de volumen y el número cuatro es el balance de audio y juego bueno eso ahorita lo vamos a ver más más detallado una cosa que quiero mencionar es que esto ya sustituye completamente al Mixam Pro ya no tenemos que estar pegados al Mixam y bueno aquí tenemos la caja si pueden ver es una cajita ya negra con los detalles de Astro iba a decir Hasbro pero tienen solo los detalles de Astro aquí tenemos a un como robot astronauta una cosa así que va volando ahí está la parte de atrás el brazo y ahí está la cabeza y bien por aquí tenemos que son colores mate como con esmalte y bueno aquí tenemos la palabra open aquí abrimos y miren aquí tenemos ya el Mixam Pro que es un color como gris metálico o algo así está bastante bien tiene la palabra Astro ahí tiene un botón que está en el centro el acabado es muy 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 bueno Astro se distingue muchísimo por tener muy muy buenos materiales y acabado sobre todo en el fondo podemos ver ahí lo que son los manuales supongo que de conexión, guía rápida, garantía, precauciones cosas que ya sabemos verdad bien aquí abrimos, quitamos esto por acá y tenemos efectivamente los manuales la guía de conexión rápida ahí está ahí dice como conectar cada cosa bien pero la verdad es muy 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 sencillo verdad esto está diseñado para usarse con el Xbox One así que sólo tiene una entrada, una salida y listo y bien miren aquí tenemos este pequeño aparatito que vamos a proceder a conectarlo al control se conecta acá perfecto perfecto a ver a ver a ver a ver una cosa este control son los es del nuevo Xbox One por así decirlo es una nueva versión de controles la cual ya viene con un viene con un puerto 3.0 3.5 milímetros perdón 3.5 milímetros para conectarles cualquier tipo de audífonos como lo podemos ver miren aquí está la entrada aquí lo conectamos y es muy muy simple y bueno ustedes dirán Alex pero para qué chingados compraste eso si ya se puede conectar directo bueno la razón es muy 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 sencilla si ustedes le conectan unos audífonos no pueden controlar el volumen se puede hacer no sé no lo intenté pero se puede hacer supongo que desde el programa de Xbox desde la configuración pero sería muy muy tedioso estar cambiando entre la configuración y cosas así y el Mixam nos ahorra todo ese problema podemos configurar el volumen si queremos escuchar más juego más voz es muy muy práctico señores bueno entonces vamos a conectarlo y voy a proceder a encender el control pero no creo que funcione porque no tengo mi consola ah una cosa más aquí si ustedes conectan unos audífonos de preferencia que sean unos que tengan un control de volumen independiente estos que tengo aquí son muy sencillos me vinieron con una laptop pero vienen con un con un como con una cosa que se desliza que a ver aquí mi cámara no quiere enfocar pero ahí lo podemos ver ahí se me rompió ya pero ustedes suben y bajan o hay algunos que tienen una una perillita en la lado derecho o en la izquierda que ustedes giran y controlan el volumen con esto si pueden usarlos directamente ya solo lo conectan y listo pero siempre y cuando tenga esta cosita bueno ya de regreso aquí con el control vamos a a ver que ok vamos a encender el control y bueno mi consola no está está desconectada no la tengo aquí por lo que no creo que encienda pero les voy a decir este muy muy rápido para que sirve bueno aquí ok aquí tenemos el botón central o esta perilla que va aquí este botón lo apretamos debería de encender un aro rojo indicando que está en mudo y bueno esta es la perilla con la que graduamos el volumen subimos o bajamos el volumen así así ahí está y bien bueno de este este lado ponemos más voz al juego o más más juego ya sea más que más volumen de juego le subimos para acá ahí se va a eliminar una barra del centro ahí 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 y bien el botón central en el botón central es el encargado de ajustar el ecualizador tiene tres modos de ecualizador el modo uno se va a iluminar la extrema izquierda y va a ser el es la configuración pro que está configurada para altas frecuencias para un modo competitivo el modo central van a ver la base de una barrita de luces que está en el centro ese está configurado para el modo de un solo jugador que es el modo core y el de modo 3 que es el de media que va a ser el de modo hasta la derecha bueno ese está configurado para mejorar los sonidos bajos que se disfrutan más en películas o música y bueno chavos eso es todo lo que traen estos Mixam M80 de Astro espero que les haya gustado el video que les sea de utilidad hay mucha información en inglés pero en español casi no hay por eso para que decidí hacer este unboxing de este accesorio para los Astro que son bastante bastante útiles ya saben no es promoción pero bueno de ahí si quieren los chavos de Astro patrocinar después bueno pues que serían mucho 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 mejor recomiendo mucho la marca son headsets muy buenos lástima que no se pueden conseguir aquí en México tan fácil o tan barato voy a poner una página más bien voy a poner en la descripción la página de los Astro para que puedan pasar y checarlos tienen diseños bastante bastante padres las las figuras de las orejas se pueden cambiar hay muchos diseños y se pueden configurar a gusto de la persona chavos bueno yo me despido que espero que les haya gustado adiós chavos Gracias por ver el video.